Una vez más siento la necesidad de respirarte en los ambientes más oscuros De desafiar las veces de la gravedad, falsa alegría cambiada por tu cinturón Necesidad de unirme al gueto, de los que apelan a besarte En escondite es bien secreto, con la locura como estandarte No te permito que me saquen todo el hambre, en la costura saltan todo con alambre Te das mil canciones de buena manera, cualquier estación para mi es primavera Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pera matándome adentro Y un otoño vacío en el centro que solo se llena No, 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 no más